La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Queridos hijos, al igual que esta lluvia que hoy cae sobre mi bendecida Fátima, así hoy lloran los ángeles de la Reina del Cielo, por todos mis flagelados, heridos y perseguidos hijos de Ucrania. Para que ya no existan más guerras por intereses macabros, les pido que no dejen de rezar todos los días, porque aún lo peor está por venir. Para que ese momento sea lo más suave posible, también vengo a decirles a ustedes que recuerden a todos los que viven en otros conflictos en el mundo, por más que la atención de las naciones esté puesta sobre la sufrida y temida realidad de Ucrania. Los que comunican y más aún, los que trabajan impunemente a través de esos medios, quitaron del escenario a los que también sufren, para que sus voces de dolor y de sufrimiento ya no fueran escuchadas. Por eso, mis hijos, en este próximo encuentro anual de los hijos de María, a distancia, pero muy unidos a mí, yo los invito a consagrarse como los apóstoles orantes de Cristo, para que su ministerio sacerdotal y divino intervenga en esta dura realidad planetaria. Y más aún, para que el resto de la humanidad no se olvide de los que ya fueron descartados y explotados, sin ningún valor y respeto por su dignidad como almas. Mientras la instalada impunidad siga actuando ferozmente en el mundo, a través de desequilibrados tiranos, la humanidad podría estar ante muchas guerras en el mundo, y la sociedad, movida por la indignación, es decir, mis hijos, serían impulsados a tomar acciones nunca antes vistas hasta los tiempos de hoy. Ahora, ¿entienden el llanto de los ángeles del Señor? Recen, ofrezcan verdaderos sacrificios, especialmente aquellos sacrificios hechos por amor, y así la balanza será compensada y justificada. Mientras tanto, promuevan la paz, el diálogo y la compasión. Ya no sean estigmas en la conciencia del planeta, sean hijos de la misericordia de Cristo. Les estoy agradecida. Y ahora les pido hacer una nueva novena a través de la oración transmitida el último sábado 5 de marzo, la oración contra la impunidad mundial. Recen con convicción espiritual. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice vuestra Madre, la Virgen María Rosa de la Paz. Los bendice vuestra Madre, la Virgen María Rosa de la Paz. Los bendice vuestra Madre, la Virgen María Rosa de la Paz. Los bendice vuestra Madre, la Virgen María Rosa de la Paz. Los bendice vuestra Madre, la Virgen María Rosa de la Paz.